hola bonitas cómo están espero que muy bien sean bienvenidas a su canal ideas en crochet pues miren en esta ocasión vamos a seguir trabajando en nuestro diseño de mariposa todo este avance previo ya está disponible aquí en el canal por si desean comenzar antes de iniciar como siempre les invito a suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones y regalarme su like si tienen alguna duda o comentario háganmelo saber y con mucho gusto les estaré respondiendo pues vamos a iniciar en nuestro vídeo anterior nos quedamos en la vuelta número 20 así que hoy comenzaremos con la vuelta 21 iniciamos con tres casitas y cuatro puntos altos voy a subir aquí con cinco cadenas tomo lazada fijo encima de mi primer casita hago dos cadenas de separación fijo encima de la segunda dos cadenas y fijo encima de la tercera este es el primero de cuatro voy a tejer el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima del primer punto alto siguiente tejo dos cadenas fijo una casita encima del cuarto punto alto dos cadenas y otra casita encima de la siguiente así vamos a continuar ahora con 13 puntos altos y una casita este es el primero de 13 hago el 2 y el 3 adentro del ojal 4 4 5 5 6 7 8 9 10 10 10 11 10 11 11 y 13 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 14 14 15 15 15 14 14 15 15 15 5, 6, 7, tejo 8 y 9 adentro del ojal, 10, 11 y 12 adentro del ojal, 13, 14 y 15 adentro del ojal, 16 encima del siguiente punto alto, hago 2 cadenas y formó mi última casita. Y de esta manera queda lista mi vuelta número 21. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 22. Iniciamos con una casita y 13 puntos altos, voy a subir aquí con 5 cadenas, tomo lazada, fijo encima de mi primer punto alto de abajo, este es el primero de 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Vamos a continuar ahora con 2 casitas y 7 puntos altos, tejo 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto, 2 cadenas, fijo encima de el primer punto alto siguiente, este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Vamos a continuar con 1 casita y 4 puntos altos, tejo 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos abajo, fijo en el tercero, este es el primero de 4, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, pornográfico, voy a continuar con 3 casitas, hago 2 cadenas, fijo encima de la primera, 2 cadenas, 2 cadenas y fijo encima de el cuarto punto alto así y vamos a cerrar nuestra vuelta con 7 puntos altos y una casita este es el primero de 7 hago el 2 y el 3 adentro del ojal el 4 encima del siguiente punto alto 5 y 6 adentro del ojal y el 7 encima del siguiente punto alto tejo 2 cadenas y formó mi última casita y de esta manera es como cierro mi vuelta número 22 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta 23 comenzamos con una casita y 4 puntos altos voy a subir aquí con 5 cadenas tomo lazada fijo encima de mi primer punto alto este es el primero de 4 2 3 vamos a continuar con 3 casitas y 7 puntos altos hago 2 cadenas fijo encima de mi último punto alto 2 cadenas fijo encima de mi siguiente casita 2 cadenas y fijo encima de la siguiente este es el primero de 7 hago el 2 y el 3 adentro del ojal 4 5 6 6 6 7 vamos a continuar ahora con una casita y 10 puntos altos tejo 2 cadenas fijo encima de mi primer punto alto 2 cadenas fijo encima de mi primer punto alto siguiente este es el primero de 10 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 6 6 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 10 12 13 13 14 14 14 15 14 15 15 15 15 15 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tejo 2 cadenas y formo mi última casita y es así como queda lista mi vuelta número 23 vamos a girar nuestro tejido vamos con la 24 iniciamos con 2 casitas y 7 puntos altos subo aquí con 5 cadenas tomo lazada fijo encima de mi primer punto alto hago 2 cadenas fijo encima de el cuarto punto alto este es el primero de 7 2 3 4 5 6 y 7 vamos a continuar con 2 casitas y 10 puntos altos tejo 2 cadenas fijo encima de mi último punto alto 2 cadenas fijo encima de el primer punto alto siguiente este es el primero de 10 3 3 4 5 6 7 6 7 7 9 y 10 continuamos ahora con 2 casitas y 4 puntos altos tejo 2 cadenas fijo encima de mi primer punto alto 2 cadenas fijo encima de el cuarto punto alto 2 cadenas fijo encima de el cuarto punto alto 3 4 5 5 5 7 7 7 7 8 7 8 8 9 8 9 9 9 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 12 12 14 14 15 15 15 15 aquí voy a dejar este vídeo no sin antes agradecerles mucho el favor de su atención deseo que sigan pasando un lindo día que dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo vídeo muchas gracias bye